Doña, Doñita Paloma color a la nube rosa Con su canto y Con su soñar Hija de la noche y la madrugada No vuela más No vuelve a amar Pájaro deja el nido Pasa los domingos En la calle Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Pájaro deja el nido Pasa los domingos En la calle En la calle Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Como la noche crece Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Las plumas blancas le van cayendo Su corazón roto sangra en la pared No sabe hacer Más que beber Se cena sus alas y amarra su sed La diva de la malinche Paloma no vuelve a amar Ay paloma no vuelve a amar Paloma no vuelve a amar Esa paloma no vuelve a amar Ay paloma no vuelve a amar Paloma no vuelve a amar Esa paloma no vuelve a amar Oye